Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy es un día muy especial, se trata sobre un maravilloso día en el día de hoy, porque hoy estamos a 14 de febrero, y para que sepan, hoy es miércoles y del año 2024, si, eso es porque, taran, miren, ahí dice, feliz día de San Valente, y también dice, feliz cumpleaños YouTube, si, hoy es otra siguiente vez que, hago un video del día de San Valentín, y cumpleaños de YouTube, si, feliz día de San Valentín, feliz cumpleaños YouTube, como dice, feliz día de San Valentín, tiene corazoncitos en las I, en vez de acentos, y un corazón, YouTube dibujado, y un YouTube dibujado, ahí, en la letra I, nos dice, feliz cumpleaños YouTube, si, feliz día de San Valentín a todos, y, feliz cumpleaños a ti YouTube, y, y, y saben, hoy es el, 19 aniversario de YouTube, si, por eso hace, por eso hace tantos días le dice Isabela, feliz 19 años YouTube, y les tengo que mostrar algo más, ayer en la noche estuve buscando y buscando a ver qué imagen de, de pastel de YouTube, buscar para, para enseñar, para enseñárselo a ustedes, para enseñárselo a ustedes, mis amigos de YouTube, ese es un pastel, de forma de YouTube, miren toda la imagen, bueno, el año pasado, también les mostré, otra imagen, porque tiene, tal vez, se perdía, sin confeti, aparte, y los globos, y donde decía YouTube, aunque no cumpleaños de YouTube, pero sí, YouTube, si me acuerdo bien, tal vez sí, una imagen blanca, con, con, con esas decoraciones, con YouTube, el año pasado fue así, y, y bueno, ya les mostré la vela, y la tablet, ¿vale?, con eso, sí, y, YouTube se creó, en el año 2005, en el año 2005, se creó, YouTube, así que sé que en este 2024, cumple 19 años, y, 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 y déjenme decirles, amigos, de YouTube, de qué, pues, eh, tal vez, tal vez yo mismo lo voy a recordar, un poco, en qué día de la semana, entonces, fue creado YouTube, YouTube, que yo recuerdo, tal vez, tal vez fue creado, en el día lunes, YouTube, fue creado, el lunes, de los, de 2005, si me acuerdo, fue el lunes, sí, parece que sí, porque, porque lo que sí fue, el día sábado, fue, en el 23 de abril, que, que se, que se subió, el primer video, de YouTube, el primer video, de YouTube, fue subido, a YouTube, después de, después de unos meses, que fue, que fue creado YouTube, mis amigos, y, 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 por ejemplo, y, el año pasado, el, el otro cumpleaños de YouTube, cuando cumplió 18 años, pues, fue, fue el martes, donde, cuando, en el 2023, en el martes, en el martes de 2023, que fue el día de Samaritin, y cumpleaños de YouTube, si, el día martes de 2023, que fue el día de Samaritin, y cumpleaños de YouTube, mis amigos, si, y hoy es miércoles, y bueno, y que sería un cumpleaños, sin ninguna canción, porque, bueno, ese video, ya casi termina, voy a cantar, y luego ya despido el video, si, feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños, a ti, feliz cumpleaños, a YouTube, feliz cumpleaños, a ti, estas son, las mañanitas, que cantaba, el rey David, hoy poseer, tu cumpleaños, te las cantamos, a ti, despierta, YouTube, despierta, mira, que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió, y a los pajarillos cantan, si, feliz 19 aniversario, feliz cumpleaños, YouTube, si, hoy es el 19 aniversario, de YouTube, mis amigos, si, cumplió 19 años, y la vela, y la vela, el 18 del año pasado, fue de color azul claro, y verde claro, es la vela del 19, como, como ya les había mostrado antes, si, que buen video, si, bueno, entonces, ese video, ya fue todo, miren, así que, es que bueno, lo que escribí, en el pizarrón, porque, porque, antes, porque, nunca lo había hecho así, de escribir, en el pizarrón, todo junto, la primera vez, que hice el cumpleaños de YouTube, cuando cumplió 16 años de YouTube, fue cuando escribí eso, y luego, luego la otra, y luego, y luego, escribí, otra vez en el pizarrón, luego escribí otra cosa, en el pizarrón, feliz cumpleaños de YouTube, después del día, después del feliz día de San Valentín, y, y aparte, bueno, el pizarrón estaba ahí, y la tele, de ese lado, y luego, cuando YouTube cumplió 17 años, el pizarrón estaba ahí, y la tele, y la tele, de ese lado, no de, eh, eh, un globo de 17 años, porque cumplió 17, sí, y, y cuando cumplió, 18 años, YouTube, pues, ahí mismo, ahí mismo, hice el video, ahí, así como, en este año, en el año, de 2024, pero, primero escribí, feliz día de San Valentín, y luego, luego borré el pizarrón, para escribir, feliz cumpleaños de YouTube, y por eso, en este año, fue diferente, escribí todo junto, para, para, para no tener que borrar, el pizarrón, y, y, y escribí otra cosa, así que bueno, ya mostré todo, la vela, la imagen, la tablet, del pastel de YouTube, le canté las mañanitas a YouTube, la porra, todo, así que, feliz cumpleaños a ti, YouTube, feliz 19 años, amigos, si, bien, entonces, si mis amigos, espero que les haya gustado este video, si mis amigos, y si les gustó el video, del cumpleaños de YouTube, el día de San Martín, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, decir, denle en compartir, adiós amigos, nos vemos pronto, adiós, y,